Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de producción audiovisual. Todos amamos las puestas de sol, se ven bonitas, están hermosas y nadie me puede negar que al menos en una ocasión han intentado tomar una fotografía a la puesta de sol o a las famosas horas mágicas, como es el verdadero término que se utiliza en las producciones audiovisuales, pero la mayoría de las veces no termina siendo de la mejor manera o como realmente teníamos planeado. Y es por esa misma razón que hoy veremos 5 cosas que no debes olvidar para las producciones en puesta de sol u horas mágicas. Lo primero y fundamental es salir con mucha anticipación al lugar o locación que ya tengas vista para fotografiar o para filmar. Y eso se debe a que solo contamos con pocos minutos minutos para realizar este tipo de fotografías. Por eso es importante llegar a la locación para ver las condiciones o cualquier imprevisto que llegue a surgir. Dejar el ISO de tu cámara lo más bajo posible, ya que si le subes los niveles de ISO para compensar las áreas oscuras, lo único que vas a obtener es ruido digital. Entonces te preguntarás ¿cómo hago para solucionar la parte de los negros o las zonas oscuras? Pues tranquilo, por eso está el punto número 4, pero ya vamos a llegar, vamos al punto número 3. Mientras tanto, en el punto 3 viene la pregunta que muchos nos hemos hecho, ¿no? ¿Cuál es la hora perfecta para capturar la fotografía? ¿Por qué no hay una hora específica entonces para fotografiar o para grabar las horas mágicas? Simple, porque ningún libro te va a decir eso. En otras palabras, tienes que jugar con tu imaginación, ser creativo y pues más que nada, ¿cuál es tu idea? ¿Qué es lo que quieres transmitir en la fotografía? Y recuerda, muy importante, si a ti te gusta, está perfecto. No tienes por qué pedir una opinión previa, si tú estás seguro y es lo que tú querías, créeme, te garantizo que va a quedar muy bien. Ahora sí, volviendo al punto número 2, en este punto 4, ¿por qué deberías dejar el ISO lo más bajo posible? Fácil, porque necesitas fotografiar en RAW, es decir, en crudo. De tal manera que puedas corregir cualquier imperfección que te haya quedado en postproducción o, en este caso, en tu programa de edición favorito. Y como siempre he dicho, eso no quiere decir que tienes que esperar para corregir todo en postproducción, o no, claro que no. Punto número 5, pero no menos importante, busca una historia. ¿Qué quieres contar? Es fácil ir por ahí y disparar a todo lo que vemos y nos parece bonito, pero ¿qué queremos transmitir en la fotografía? Debes recordar que si tienes algo que contar, lo puedes plasmar en una imagen. Y ahí los tienes, 5 tips súper fáciles y regalados para fotografiar las horas mágicas. Y no tengas que estar por ahí perdiendo tu tiempo o lo que a mí me tocó en su momento, intentarlo e intentarlo y hacerlo en algunos tips. Si te gustaron estos tips, por favor no olvides dejar tu comentario, algún otro tips que tú conozcas y sobre todo dejar tu pulgar arriba y nunca olvides suscribirte y compartirlo porque me ayuda mucho. Ah, y sí, no estoy en mi casa, para muchos ya deben saber, pero igual ya no estoy aquí. Estoy en otro lado que los iré comentando próximamente. Ahora sí, un abrazo fotográfico, con codito también por cuarentena y nos vemos en un próximo vídeo. Si, hay muchos perros por aquí. ¡Cállense! ¡Qué explicado por aquí! ¡Cállense!